Este... Vamos listo Vamos a faltar bajo y es la guitarra aquí Bajo guitarra ¿Tú quieres grabando? ¿Grabando? ¡Grabando! 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 Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo de ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le ha dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre malas Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo no tengo tiempo para odiar Pues yo solo creo en el amor Y por eso con facilidad Yo te puedo dar mi corazón Tú bien sabes que esa es la verdad Pues yo solo tengo para ti Lo mejor de mi sinceridad Y lo ardiente de mi frenesí Me grita creen en mí Que yo soy tu amor El odio y el rencor No es para ti Pero le grita creen en mí Que yo te puedo dar Con gran facilidad Mi corazón Si tengo que contarte amor Pensarás que exagero Yo amo una loca incurable Que usa mi ropa No me ve defectos Y tengo que contarles más La conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos Siempre le dejaba Una nota sin firmar La mujer de mi vida La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime Demasiado Que hice yo para ganar El milagro Como puede caber de tanto amor Si apenas la pruebo Y sabe a cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso El pueblo entero Yo te voy a enseñar Cómo se hace la baraca Yo te voy a enseñar Cómo se hace la baraca Escucha con atención La forma sencilla y exacta Escucha con atención La forma sencilla y exacta Agarra una tapana Le haces un huequito Le echa la bebita Le metes el palito Y dale maraca Maraca Y dale maraca 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 Y dale maraca 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 Y dale maraca 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 Ay, recoger sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ay, recoger manchete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ay, ve que va a llover y el camino es culebrero Camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo, me voy pa' quemadero Me voy pa' quemadero, me voy pa' quemadero Eh, ve que va a quemadero, me voy pa' quemadero Madero yo, Madero yo, Madero yo, Madero yo Madero yo, Madero yo, Madero yo, Madero yo Madero yo, Madero yo, Madero yo, Madero yo Madero yo, Madero yo, Madero yo Madero yo, Madero yo, Madero yo